les doy la cordial bienvenida a este webinar gratuito llamado formando emprendedores porque porque ese nombre porque formando emprendedores porque todos nosotros alumnos tenemos una una idea de negocio no tenemos una habilidad tenemos una cualidad verdad entonces más aún con esta pandemia que nosotros hemos afrontado desde el año 2019 no parece mentira pero todos nosotros hemos pasado por diversos situaciones por momentos complicados y es ahí cuando se nos prendió el poquito como se despertó en nosotros eso es esa habilidad de esa cualidad de poderlo emprenderlo entonces parece mentira pero esta pandemia nos ha impulsado para que para poder emprenderlo en esas esos negocios en esas habilidades que nosotros teníamos y actualmente lo estamos poniendo en bar en marcha no por esa razón estamos llamando este webinar sigue formando emprendedores y para esos alumnos para poder formarlos nosotros como emprendedores tenemos que conocer algunas técnicas o algunas herramientas que van a ayudarnos muchísimo para que para poder reforzar para poder potenciar ese emprendimiento que nosotros tenemos pensado no ponerlo en marcha no o iniciarlo o dar el primer paso entonces vamos a ver hoy día 33 puntos importantes alumnos si dentro de este webinar gratuito vamos a ver como primera herramienta la marca personal muchos de ustedes ya lo han ya lo han conocido o mejor dicho ya hemos tratado este tema pero para los que no han escuchado de la marca personal es una gran para poder verlo en este momento no entonces vamos a partir con el concepto no qué cosa es la marca personal alumnos que entendemos por la marca la marca personal es lo que a ti te caracteriza no es decir de acuerdo a esa cualidad de acuerdo a esa habilidad que tú tienes a esa pasión que tú tienes no entonces vas a poder tú mostrarte tal cual frente a los demás es decir las personas que ven en ti van a poder construir una imagen de acuerdo a lo que tú brindas a lo que tú das como servicio a lo que tú das como producto no pues en la marca personal puede ser tu nombre y apellido no es más muchas personas justamente desarrollando su propia marca personal basada en su nombre y apellido no entonces parten desde ahí para poder comunicar para poder transmitir ese conocimiento entonces todas las personas cuando escuchen tu nombre luis marlon juan pedro ley césar martínez no cuando escuchen ese nombre y apellido ellos van a darse una idea o van a poder percibir lo que tú estás transmitiendo si tú transmites conocimientos eso es lo que tú vas a tener que transmitir a lo largo de todo tu desarrollo personal si es que tú transmites arte si es que tú transmites entretenimiento tienes que estar enfocado tu actividad en base a esa línea no entonces eso te dice la marca personal no y también se dice que es una huella no porque es una huella porque porque tú vas a ser único frente a los demás no esa cualidad o ese valor agregado que tú le vas a brindar ya sea por medio de tu producto o por medio de tu servicio no va a lograr que tú puedas dar un valor agregado un plus algo adicional por esa razón tu marca personal es única tú vas a poder dejar huella a través de eso no demás consiste en considerarse a uno mismo con una como una marca comercial no el objetivo es poder diferenciarse no como lo mencioné hace un momento es más ustedes han escuchado el nombre de leonel messi han escuchado ese nombre automáticamente lo relacionan con el deporte no no juan pedro y exacto exacto y entonces por ejemplo leonel messi no su nombre es una marca personal inclusive vale millones cualquier acto que él desarrolle ya sea de manera que no sume a su a su a su persona no o en otras palabras es que él hace alguna actividad que lo va a perjudicar eso va a dañar su marca personal no por ejemplo si es que él tiene marcos o tiene contratos importantes con algunas marcas deportivas y si es que él se relaciona con un entorno que no que no sea productivo entonces estas marcas transnacionales que tienen contrato con él crean lo que pueden cortar esos contratos no porque porque la marca personal dice mucho de nosotros entonces depende mucho de lo que tú también tus actos lo que tú realices entonces hay que tener bastante cuidado con eso de igual forma no por ejemplo otro deportista destacado es también no cristiano ronaldo no su marca personal cristiano ronaldo ronaldo vale millones por ejemplo el otro deportista que ya falleció hace unos años llegó armando maradona no él por ejemplo en la actualidad su marca personal es decir su nombre y apellido digo armando maradona en la actualidad también está produciendo millones aunque él ya no está presente aquí porque porque él a lo largo de su vida ha ido construyendo su propia marca personal enfocado al deporte no entonces es por esa razón alumnos que la marca personal está relacionado con tu nombre y apellido y siempre enfocado con una actividad que tú estás haciendo profesionales deseas obtener con tu marca personal no si tú eres hábil en la contabilidad no o en los análisis financieros entonces partes de esa pasión que a ti te gusta y vas creciendo no te vas matriculando en otro curso relacionado a ello y vas alimentando tu perfil profesional entonces tus objetivos van a ir enfocados a ellos si es que a ti te gusta el arte por ejemplo no te gusta el tema de la fotografía entonces puedes pensar dentro de tus objetivos a corto plazo inscribirte a un curso de fotografía para poder perfeccionar lo que tú sabes hacer no tú eres hábil en la fotografía pero quieres ser más más profesional te puedes inscribir a un curso dentro de tus objetivos a corto plazo puedes tú definir eso no hasta dónde quieres llegar con tu marca personal hasta dónde quieres llegar dentro de tu desde tu abenico de posibilidades empresariales quieres llegar a ocupar puestos importantes quieres alcanzar dentro de un año no o dentro de dos años dentro de tu empresa lograr ascender no hasta dónde quieres llegar esas preguntas son claves no conseguir un nuevo empleo tal vez también no o si es que tienes tu emprendimiento si tú eres una persona independiente y construir tu marca personal en el sentido de que transmites asesorías no entonces puedes tú lograr captar más clientes con tu marca personal no entonces puedes vender más es decir tú mismo te puedes vender más si es que tú transmites un mensaje claro un mensaje transparente y sencillo no las personas pueden recomendar todos es que tú brindas un buen servicio un buen producto no entonces también te pueden recomendar y en ese sentido vas a poder vender más verdad entonces que más que más otra pregunta más importante generar nuevas oportunidades no es decir vas a poder tener una mayor opción de contacto no que pasa si por ejemplo tú estás dentro de tu empresa recién un mes no o 15 días no entonces quieres tú lograr postular interiormente no a nuevas plazas no entonces si tu jefe ve que tú estás creciendo profesionalmente alimentando tu marca personal no entonces créanme que cuando tú vas a postular internamente esas oportunidades se van a presentar las puertas se van a abrir no y vas a ser observado por los demás no es decir tu nombre y apellido va a ir relacionado con la relacionada con crecimiento profesional con crecimiento de sabiduría no entonces vas a tener no más contactos los demás te van a observar y si por ahí estás en una empresa pequeña no los demás te han visto no entonces saben que saben lo bueno que eres entonces esos contactos son buenos porque porque al futuro se te van a abrir las puertas no donde estarás en tres años dentro de tus objetivos no estos objetivos de tres años obviamente son a mediano plazo entonces estas preguntas son claves en unos responderlas para que para poder iniciar no el tema de los objetivos construir esos objetivos dentro de tu marca personal no segundo paso no determinar tu público objetivo no tu público objetivo no aquí que tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta de quiénes a quiénes yo voy a apuntar no si es que yo empiezo empiezo a nutrir mis conocimientos con más cursos o si es que de repente pues no sé me quiero dedicar al arte no entonces tengo que yo saber a dónde voy a apuntar no por ejemplo qué pasa si yo este este curso este webinar no yo lo lanzaba a un público de ancianos por ejemplo entonces entonces mis posibilidades de que se conecten esos ancianos va a ser mínima verdad porque porque ellos ya tienen tienen otras aspiraciones no desean de repente pasar más tiempo con su familia no entonces en ese sentido alumnos quiero que ustedes también puedan determinar su público objetivo no es decir no a todos no a todos a todas las personas si les va les va a poder parecer interesante lo que tú quieres transmitir por esa razón tú tienes que definir tu público objetivo no si sé si es un público joven si es un público adulto si es un público anciano no entonces tienes que definir tu objetivo tu público objetivo no si es que tú estás vendiendo un producto relacionado para por ejemplo pañales no tienes comidas para para bebés no entonces comidas para bebés no entonces tu público objetivo quienes van a ser los padres de familia jóvenes no que tienen recién bebés no niños de tres años a menos no si es que tú brindas de repente servicios generales no servicios generales entonces tú tienes que saber a dónde apuntar no a las constructoras no a los municipios participar en licitaciones con el estado también no entonces tienes que definir tu público objetivo y para eso tienes que hacer un pequeño estudio de mercado con algunas encuestas tal vez algunos focus group juntas a 10 personas que tengan más o menos ese perfil que tú quieres apuntar entonces ellos te van a decir si es que tu producto o servicio es ideal no entonces si es que ahí arroja un número atractivo entonces ya puedes lanzarte pero tienes que definir tienen que tener bien en claro el mensaje que van a transmitir si tú vas a desarrollar tu marca personal enfocado a conocimientos no tu mensaje tiene que ir por esa línea si es que tú vas a dedicarte al humor tu mensaje tiene que ir a esa línea así que pasa si por ejemplo estos youtubers no ustedes saben muy bien que existen youtubers que transmiten humor verdad que pasa si por ahí uno de estos youtubers que transmite humor empieza a lanzar un video cultural no su público obviamente lo va a ver lo va a escuchar pero se va a sorprender verdad porque porque el mensaje que él transmitía era justamente no de humor y todos los videos que lanzaba estaba enfocado en esa línea de humor pero de momento lanzó un video de cultura no entonces se distorsiona el mensaje se ve extraño exacto se ve extraño entonces a lo que yo quiero llegar es que ustedes si es que deciden construir su marca personal enfocado a conocimiento o arte o a humor entonces tiene que ir siempre en esa línea no puedes tú distorsionar el mensaje porque porque tu público objetivo no va a ver algo serio en ti entonces ese es el mensaje que tú tienes que transmitir no que quieres tú comunicar no como lo vas a decir también si es que tú vas a lanzar videos no entonces tienes que tú tener un tono de voz adecuado no tampoco no puedes gritar no entonces de igual forma no si es que tú estás siempre en constante comunicación con tus supervisores con tus jefes con los gerentes no tienes que también no transmitir ese mensaje no de manera clara tranquila no no tu comportamiento también es importantísimo por eso es que tienes que definir el mensaje ojo que el mensaje no solamente se da en texto sino también el mensaje se da a través del comportamiento del mundo entonces piénselo piénselo más de mil veces si es que está en una reunión privada y por ahí tienes un vaso con algún contenido raro y quieras publicarlo piénselo más de mil veces que tú vas a construir tu marca personal enfocado a una línea entonces eso sí es bastante cuidado tenerlo en cuenta entonces el mensaje alumnos tiene que mantener una sola línea para que para que no se distorsione ese ese mensaje y la comunicación pueda no llegar claro a tus clientes a tu pueblo de tu marca personal tú tienes que tener un logo no tienes que tener una imagen lo que te represente no ustedes automáticamente cuando ven estos cuatro logos que cosa observan por ejemplo aquí este primer logo que dice Galdós no sabemos quién es Galdós no es un comunicador no es Carlos Galdós no entonces algunos pueden optar por colocar su apellido como lo hace aquí Carlos Galdós y automáticamente nosotros relacionamos no su marca personal que él ha ido construyendo a lo largo de estos años no en el tema humorístico también no un poco serio pero él es un comunicador de profesión no entonces él transmite eso él transmite eso ¿no? y lo conocemos por qué porque ha estado presente en diversos canales televisivos se encuentra también en la radio entonces él comunica ¿no? entonces su marca personal está relacionado al tema de la comunicación ¿no? si vemos acá al costado este otro ícono ¿quién se encuentra acá? es un cantante ¿verdad? cantante Tommy Portugal ¿no? entonces Tommy Portugal exacto él ¿qué cosa transmite? automáticamente cuando tú lo observas a él en su imagen corporativa en este diseño ¿no? él transmite ¿qué cosa? música música ¿verdad? música cumbiambera música tropical ¿no? y transmite juventud ¿no? porque él es una persona joven ¿no? entonces su marca personal está ligada netamente a la música ¿no? música cumbiambera ¿no? y aquí por ejemplo vemos también otro ícono ¿no? otra imagen corporativa un diseño particular que es de Jefferson Farfán ¿no? exacto entonces él al igual que otros deportistas al nivel ¿no? claro exacto deporte ¿no? a nivel transnacional va a sonar un poquito feo pero digamos que Jefferson Farfán su nombre y apellido su marca personal también vale vale dinero en comparación a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo obviamente no se acerca de repente no se acerca de repente no hay número ¿no? monetario pero digamos que su nombre y apellido su marca personal Jefferson Farfán ¿no? equivale también a dinero ¿no? porque porque él a lo largo de sus de todos estos años en el mundo del deporte futbolístico ha ido construyendo su marca personal ¿por qué? porque ha ganado ha ganado premios ¿no? dentro de su club ha ganado premios dentro de su club extranjero también aquí en el Perú también tiene un mundial ¿no? entonces por esos reconocimientos que él ha tenido le ha servido para que su marca personal pueda ¿no? estar consolidada ¿no? también por ahí puede estar ligado un poquito al tema farandulero ¿no? pero digamos que netamente un 90% es ¿no? ¿no? es netamente el mundo futbolero ¿no? entonces también aquí tenemos a otra cantante ¿no? Daniela Darkur ¿no? ¿ella qué cosa transmite? salsa salsa ¿no? exacto entonces su marca personal está netamente ligado relacionado ¿no? al tema de la salsa ¿no? es una persona joven también ¿no? menor que que él que Tommy Portugal ¿no? pero eh se dan cuenta algunos que la que la edad no no tiene nada que ver acá en el tema de la marca personal tú puedes ser muy ave tú puedes ser muy capaz tú puedes tener muchas habilidades muchos conocimientos ¿no? y eso tú lo utilizas para que puedas construir tu marca personal y lo vemos acá ¿no? por ejemplo Tommy Portugal lo pasa de los de los 40 años creo ella tampoco eh Daniela Darkur no pasa ni de los 30 y de los 30 y tantos ¿no? entonces igual Jeffers of Warpant un poco cuando llegan los 40 ¿no? pero ya eh digamos que son personas netamente ¿no? jóvenes pero les ha servido todos estos años para que puedan construir su marca personal pero ¿cómo nace? nace de una de una habilidad ¿no? de una pasión que ellos tienen ¿no? entonces nosotros también algunos tenemos habilidades tenemos cualidades tenemos pasiones tenemos ¿no? eh ese 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 punto que nos caracteriza de los demás y eso tenemos que nosotros resaltarlo y tenemos que construirlo y alimentarlo ¿para qué? para poder tener una marca personal tener una planificación ¿no? ¿por qué? porque esto tenemos que ir construyéndolo paso a paso ¿no? eh no basta con terminar de repente un curso si no si veo que me que me apasiona este curso me puedo inscribir a a a una carrera técnica si es que me gustó la carrera técnica complemento complemento con la universidad ¿no? entonces tienes que tú ir construyendo paso a paso ¿no? es decir tienes que planificar ¿no? todas esas acciones que ayuden para que pueda construir y pueda reforzar tu marca personal ¿no? ¿cómo hacen los youtubers por ejemplo? ellos su marca personal no solamente consiste en crear una 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 plataforma o un canal en youtube sino ellos cada semana están alimentando su canal de youtube ¿no? entonces eh tienes que tener toda una planificación ellos tienen toda una planificación en el sentido de que cada semana van a ir subiendo contenido ¿no? entonces esos contenidos que ellos van van ingresando a su canal de youtube van construyendo su marca personal de ellos ¿no? y y el mensaje o el mensaje o el contenido que ellos van a van a ingresar a su canal de youtube siempre mantienen una sola línea ¿no? entonces nosotros también aquí en el quinto paso cuando queramos construir nuestra propia marca personal y lleguemos a este punto el quinto paso de planificar nuestras acciones tenemos que eh considerar todas esas actividades que yo sé que van a sumar a mi marca personal ¿no? de repente de repente de repente de repente de repente de repente de un año empiezo ya eh eh a a poder lanzar ese ese emprendimiento que yo eh tenía ¿no? y así cada cada cosa que yo hago lo lo tengo que planificar ¿no? tengo que hacer un calendario ¿no? y eh eh ver en tomar en cuenta las actividades que son ¿no? de grado de importancia de grado de urgencia ¿no? que eso también ya lo hemos visto antes ¿no? entonces con esas actividades que tú consideras que son de grado de importancia vas a ir dándole prioridad ¿no? para que poder para que puedan sumar a tu marca personal no solamente basta con crear tu marca personal sino también tienes que tú eh saber si que estás logrando alcanzar eh esos objetivos si es que tú en un eh corto plazo de un año tenías pensado ya eh eh alcanzar de repente no sé pues este un un puesto ¿no? un puesto ¿no? un puesto X ¿no? y ver si es que lo has logrado ¿no? si es que has alcanzado ¿no? ese sanciado puesto laboral ¿no? si en caso no lo has alcanzado analizar ¿no? cuántas entrevistas tuve durante el mes ¿no? y en qué cosa fallé o de repente por ahí me pidieron alguna especialización extra entonces me inscribo en esa especialización entonces así yo voy midiendo los resultados por ejemplo los youtubers ¿cómo miden sus resultados? a través de las vistas ¿verdad? las vistas ¿verdad? las vistas los 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 likes ¿no? los likes los comentarios positivos también los negativos ¿no? entonces si si tú por ejemplo dentro de tu empresa vas eh alimentando tu marca personal y tu jefe ve que tú estás eh en cursos en especializaciones ¿no? en diplomados ¿no? entonces eh él va a ver en ti que tú te estás superando ¿verdad? entonces cuando existan plazas internas y tú puedas postular y alcanzas ¿no? eh ese puesto interno entonces esa esa también va a ser una manera de poder medir los resultados ¿por qué? porque todo el tiempo que tú has invertido en poder en poder llevar ese diplomado esa especialización al final de repente de repente de cinco meses postulaste internamente y lograste un reconocimiento ¿no? entonces de esa forma también tú puedes medir esos resultados ¿no? todo tu esfuerzo ¿no? entonces nos damos cuenta algunos que mi marca personal no solamente es tener un canal de YouTube no solamente es tener una página de Facebook no solamente es tener un Instagram sino también en el mundo laboral en el mundo empresarial yo tengo que construir mi marca personal en el sentido de que yo pueda transmitir que yo pueda mostrarme ¿no? que yo pueda eh dar ese mensaje eh dar ese mensaje no solamente a mi jefe sino a mis colaboradores a mis amistades a mis a mis familiares ¿no? lo que yo transmito de de acuerdo a mi comportamiento también ¿no? yo voy a eh estar construyendo mi marca personal en ese sentido ¿cuáles son los beneficios alumnos de la marca personal ¿no? ¿no? los beneficios son eh eh los siguientes ¿no? de de que nos vamos a nosotros darnos a conocer ¿no? lo dije en otras sesiones y ya muchos los que están aquí presentes ¿no? saben a lo que me refiero ¿no? eh alumnos no solamente basta con que tú seas hábil que tú seas inteligente que tú seas eh capaz de muchas cosas ¿no? sino tú tienes que mostrarte darte a conocer ¿no? entonces de esa forma se te van a abrir esas puertas ¿no? si somos si nosotros sabemos que que somos buenos en lo que hacemos tenemos que hacernos notar ¿no? entonces de nada sirve como le vuelvo a repetir que que tú seas hábil ¿no? y seas muy inteligente pero si no te haces notar si por ejemplo en esas reuniones que existen dentro de las empresas tu jefe te invita y en esas invitaciones tu jefe te da la opción de que tú puedas de repente eh exponer esos resultados que tú has obtenido o que el área donde tú trabajas ha obtenido durante todo ese tiempo y no quieres hacerlo por un tema de temor, por un tema de miedo, por un tema de arroche ¿no? entonces pierdes oportunidades ¿no? entonces tienes que tú mostrarte tienes que hacerte notar ¿no? ¿para qué? para que vean en ti que tú eres bueno en lo que haces ¿no? entonces otro beneficio de la marca personal es poder posicionarte ¿no? como experto ¿no? es decir si sabemos que conocemos un poquito más de una materia específica podemos nosotros también ayudar a los demás ¿no? tenemos que brindar esos conocimientos ¿no? ayudando a las personas ¿no? si tú estás dentro de tu empresa o dentro de la del área donde tú estás trabajando por ejemplo y observas que llega un trabajador nuevo que está en inducción dentro de sus 15 primeros días ¿no? y tiene problemas con el sistema, tiene problemas con la metodología de trabajo pero tú ya eres experto porque tienes años en esa área entonces ayúdalo, ayúdalo ¿no? enséñale ¿no? estamos ahí nosotros para ayudar, para poder apoyar al compañero ¿no? eso nos dice nuestra marca personal, el beneficio ¿no? de poder, de poder brindar ese apoyo ¿no? y así vamos a nosotros posicionarnos ¿no? en el mercado ¿no? y poder también diferenciarnos ¿no? frente a los demás ¿no? ¿por qué? porque existen, existen muchas personas que de repente van a estar compitiendo dentro de del área en la cual yo también quiero postular internamente tal vez ¿no? pero si es que yo me hago notar, si es que yo apoyo al compañero ¿no? entonces me voy a diferenciar ¿verdad? de los demás ¿no? van a ver en mí que soy una persona que siempre brinda un poco más ¿no? entonces yo voy a lograr ¿qué cosa? destacar ¿no? destacar es la clave alumnos ¿para qué? para que me puedan elegir a mí ¿no? así es entonces atraer más clientes también ese es otro beneficio ¿no? si tú construyes tu marca personal, das un buen servicio, vendes un buen producto ¿no? ¿eso qué cosa va a lograr en ti? que tus clientes puedan acercarse más, te puedan recomendar más entonces vas a poder atraer más clientes ¿no? ampliar tu círculo de relaciones también ¿no? se abren las puertas, se van a abrir las puertas alumnos en la medida que tú construyes tu marca personal, alimentes de conocimientos ¿no? y te muestres, te hagas notar vas a poder abrir esas oportunidades ¿no? dentro del mundo empresarial, dentro de tu emprendimiento también ¿no? se van a abrir esas oportunidades laborales también ¿no?